Hoy te voy a confesar algo que nunca te dije Después de que te diga, te quedo, te vas, tú eliges Siento que me estoy envolviendo y tú estás dando menos de lo que me exige Yo de tonto voy por donde me diría Ya los besos son como el clima de Alaska Por más que te complazca no funciona Y no estoy pa' que me trates como te plazca Yo no soy ningún juguete Por mí si quieres vete y no vengas con despedidas de cachete Pero antes de que te vayas, dime algún motivo Pa' por lo menos saber la razón y no quedarme pensativo Dime en qué fallé, qué fue lo que impidió que estuviera contigo Si es que hice algo mal, yo mismo me despido Engancho los guantes, me olvido de lo de antes De los besos, la salida, pa'l cine y los restaurantes Borro las fotos y los videos No te creo, ¿es en serio o eres tú con tus tripeos? Chico, no perdón, tú no ves razón Pero déjame explicarte mi parte de la situación Tú casi nunca estás en casa De 7 a 5 estás en un avión Yo soy mujer y aunque esa no fue la intención Se dio la ocasión, él me mostró comprensión Me dejé llevar, él sí me dedicaba a tiempo Me dio la atención, me trató esta barleo No faltó mi carta en el buzón Y tú pegándomela con otro cabrón No hay que ir a decir, dejaste de existir O sea que era falso cuando me decías Que ibas a dormir, todo este cuento lo fingiste Tiene que ser un chiste ¿Desde cuándo me lo ocultas? ¿Por qué no me lo dijiste? Habla porque me dan ganas de meterte Saber los sacrificios que tuve que hacer pa' verte Tan difícil era hablar con la verdad ¿Hasta dónde es tu maldad? Yo te di luz y me brindaste oscuridad Lo siento, de verdad me arrepiento No sé ni qué decirte porque si te hablo Pensarás que miento, todo fue curiosidad Tal vez la soledad estuve sola Y no llegaste a casa ni en Navidad Ahora la culpa es de ambos Sabes que por tu ambición descuidaste ese romance Te pido disculpas porque sé que ya no hay chance Pero tienes que entender que para todo hay un balance Yo sé que estuve mal, que en ocasiones te dejé Que tratando de estar cerca muchas veces me alejé Que fueron muchos los momentos y aunque a veces me arrepiento Quisiera dar pa' atrás, tú no sabes cuánto lo siento Dame un chance pa' arreglar nuestro romance Y volver a lo que era Cambiar momentos de llanto por escenas de pavera Tú piensas que no me jode la espera Déjame la mano, demos la vuelta a la esfera Me pongo en tu posición, no importa quién tenga razón A fin de cuentas es lo que siento, el que mandes el corazón Yo estoy dispuesto a perdonarte Pongamos de nuestra parte De la mía, resta que pida perdón Que quieres que haga una canción Donde prometa que no vuelva a dejarte sin atención Revivamos la pasión, salgamos de esta prisión Le he cada oración Por date espero tu contestación